Usted ya ha hablado que hay que fortalecer la educación pública, que ha sido también una tarea importante en la masonería históricamente. Sí, sí, la masonería históricamente... Desde el siglo XIX que se funda en Chile hasta el día de hoy. Sí, sí, bueno, ese es un tema que siempre va a estar en el privilegio de la opinión de la masonería. La masonería... ¿Por qué la masonería se preocupa tanto de la educación? Porque la educación es el acceso al conocimiento. Y a través del conocimiento es como el hombre ejerce sus derechos de conciencia y como ejerce su capacidad de discernir para lo que es relevante para él, para su medio, para su sociedad. Sin la educación, el hombre vive en las sombras, ¿no? Entonces, para nosotros, la educación, la forma de llegar a todos, parte sobre la base que el Estado asume un rol en el proceso formativo. Eso históricamente lo ha afirmado la masonería y nosotros no hemos... ¿Y cómo está hoy día la educación pública chilena? La educación en Chile está más la educación pública, desde luego. Hoy día, con el hecho de que haya gratuidad, ya estamos recuperando un rol dentro de lo que corresponde al Estado para educar a los hijos, ¿no es cierto?, de los chilenos, a los jóvenes, a los niños. Yo creo que... pero es un paso. Es un paso. La tarea más importante que viene dentro de los próximos años es dar calidad. O sea, que la calidad que se entregue, ¿no es cierto?, sea la misma que se entregue en un centro de educación, en una instancia de educación que sea, digamos, privada. ¿Y que el Estado homologue la entrega de dinero a la educación pública, a la educación privada? ¿Usted está de acuerdo con eso a nivel de educación? Mira, el tema... para mí la educación privada es históricamente existido, no es un tema trascendente. Lo que importa es cuál es el rol del Estado de entregar educación, sacar a los niños de la ignorancia, a los jóvenes de la ignorancia, entregarle calidad formativa. Porque no basta solamente que los jóvenes vayan a hacer carpetas en los procesos formativos, sino que realmente se les entreguen las herramientas. Y eso significa también reponer la importancia de determinadas materias que hoy día están siendo desechadas por comprensiones que no entiendo realmente. Y bueno, las sociedades científicas han protestado por esto, ¿no es cierto? Las instituciones que tienen que ver con miradas filosóficas han puesto el tema, lo que significa la pérdida dentro del currículum escolar de Ramos, que son tremendamente significativos para la formación y la libertad, y la construcción de la libertad. Como filosofía, ¿no? Filosofía, claro. En manos de la religión. Claro. Miren, más que eso, yo creo que... Yo no tengo una mirada, digamos, excluyente a la religión respecto del currículum. Lo importante es que sea, efectivamente, no sea obligatoria. Puede ser, efectivamente, y así ocurre en muchos lugares, de que es opcional. A mí lo que me importa es cuando se sacan contenidos que son importantes para la formación de las personas y el ejercicio de su libertad personal. Pero a usted no le gusta que esté la religión como obligatoria en la enseñanza pública. Bueno, obligatoria no puede ser, desde luego. Puede ser opcional. Pero también tiene que ser de una comunidad pedagógica. O sea, hacer catequesis en los colegios no me parece correcto. Lo que me parece correcto es que los estudiantes tengan la posibilidad de conocer los principios religiosos, ¿no es cierto?, que fundan las religiones y que tenga también libertad de discernir. Y que no sea, sobre la base, cierta mirada hegemónica. O de las posibilidades que establece cierta hegemonía de que algunos solamente sean los que expresen formación religiosa y hagan su catequesis. Uno siempre lamenta de que instituciones tan relevantes enfrenten crisis que afectan tanto su credibilidad. Yo creo que la iglesia tiene que encontrar su camino en esto. Yo creo que hubo desatención en su momento, sobre todo durante el periodo del Papa Carlos Boistigua, respecto a lo que estaba ocurriendo dentro de su organización y eso ha traído consecuencias. Entonces, uno lo que espera, y yo dirigiendo la masonería me interesa mucho que la iglesia supere sus dificultades, porque de alguna manera tenemos que enfrentar desafíos comunes respecto a la orientación ética dentro de la sociedad. Las sociedades necesitan instituciones éticas que sean capaces, ¿no es cierto?, de orientar, sobre todo cuando hay problemas graves. A mí me interesa que efectivamente la iglesia católica resuelva sus problemas y que muchos piensan, ¿no es cierto?, dado la pugna histórica que había entre la masonería y la iglesia, estamos esperando ver el cadáver. No, eso no es una cosa que esté en nuestro... Podemos discrepar y discrepar de fondo. Hay discrepancia de fondo. Pero hay gente de fe que le importa lo que pasa con su iglesia. Y son gente buena, son gente que tiene una construcción cultural a partir de su fe, entonces no podemos estar esperando precisamente que pase el cadáver y pase su cortejo, no. Yo creo que, desgraciadamente, las consecuencias de su crisis han sido tremendas, no solamente respecto a lo que significa el proceso de descrédito frente a la actuación de su sacerdote, también hay otros que han colaborado al descrédito de la condición del liderazgo religioso. Por lo tanto, tienen que encontrar y resolver sus problemas, de nuevo. A nosotros, les vuelvo a insistir, nos interesa una iglesia católica que esté bien por sus fieles y nos interesa también como un buen interlocutor para enfrentar los problemas de la sociedad chilena. Un observador, un neutral sobre el tema, yo creo que lo de Karol Boitigua fue una mala gestión de la iglesia porque él puso tremendos énfasis, tremendos énfasis respecto a las conductas sexuales de las personas de modo radical, ¿no es cierto? Pero no se preocupó de la formación sexual de sus sacerdotes. Por lo tanto, hay un fracaso histórico, un fracaso histórico que está a la vista. Yo creo que Bergoglio tiene una mirada distinta, tiene una mirada más humilde desde el punto de vista de lo que es el ejercicio también del papá, que es un tremendo poder. Quizá le ayuda a ser jesuita y ser argentino, ¿no? Tiene una... Puede ser un factor, puede ser un factor. Por lo tanto, yo creo que también la distancia del poder ayuda en los procesos previos, ayuda a entender cómo es el ejercicio del poder de una institución, vuelvo a decir, universal, que es un tremendo barco, ¿no es cierto?, que hay que manejar bien. Y con muchos sedimentos desde el punto de vista conservador y estructuras de poder que, bueno, uno se mete a eso, entiende claramente la complejidad, lo que significa ejercer un papá. ¿Qué análisis hace usted del gobierno de la presidenta Bachelet, también dentro de las reformas que hizo y de los caminos que tomó como mandataria? Bueno, yo creo que ella trató de ser coherente con el programa que le planteó el país y yo creo que hay aspectos que son muy relevantes desde el punto de vista de los derechos de las personas que son significativos, que los miramos con mucha simpatía y más allá de las apreciaciones políticas, personales de cada miembro de la orden, y en general consideramos que hubo derechos que se establecieron firmemente. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, usted destacaría? La educación, la realidad de la educación. ¿Y el aborto en tres causales? ¿Qué le parece a usted? Pero me parece tremendamente relevante. O sea, yo creo que ese sí fue también un elemento que la masonería mira con mucha simpatía e interés, porque era una arbitrariedad, ¿no es cierto?, que las mujeres en situaciones extremas no pudieran, ¿no es cierto?, tener una solución médica a lo que significaba un embarazo en condiciones extremas. Con todos los traumas que tiene en la vida personal esto. Y esto que el Tribunal Constitucional haya permitido la objeción de conciencia institucional, ¿qué le parece a usted? Mire, a mí me parece que los médicos, cuando están ejerciendo con el delantal blanco, ¿no es cierto?, en una institución de salud, tienen que pensar en la salud de las personas. Esa es su primera combinación de conciencia, la salud de las personas, lo que significa el dolor y el sufrimiento. Para una persona, estar enfrentando una situación psicológica o física. Yo creo que es un exceso del punto de vista de las reducciones de los médicos, decir que yo, simplemente porque tengo una mirada de fe, no procedo frente a una situación personal de una persona en la salud. Es como si dijéramos, mire, yo no creo que las transfusiones de sangre, sean apropiadas para salvarle a una vida a la persona, por lo tanto yo no hago una transfusión. O sea, él tiene una obligación, ¿no es cierto?, una obligación moral, ética, ¿no es cierto?, en primer lugar de cumplir con el rol que asumió cuando hizo su juramento. ¿Y debiéramos darle dinero fiscales, estatales, a instituciones que se oponen a un aborto en tres causales? Bueno, ese es un tema político, ese es un tema político donde podemos tener miradas distintas. Se lo pregunto de manera ética, ¿no? A mí me parece que en general los recursos públicos tienen que estar destinados a garantizar derechos. Y los derechos son establecidos por la ley. Por lo tanto, si usted garantiza los derechos establecidos por la ley, y ello le va a significar, ¿no es cierto?, que va a haber un aporte económico para ejercer una política pública, eso tiene que ser ejercido. Tiene que actuarse coherentemente con eso. Si yo no tengo algún tipo de objeción respecto a determinada política pública, lo coherente es que diga, no, le devuelvo la plata porque yo no estoy de acuerdo con eso. Pero tiene que haber una transparencia y una actitud moral frente a ello. Si usted, ¿no es cierto?, recibe recursos públicos, es para ejercer y para desarrollar políticas públicas. Si no las puede hacer, no reciba la plata. Lo grave es cuando instituciones del Estado excluyen otras miradas religiosas o excluyen a los que no tienen miradas religiosas. ¿A ustedes han sentido excluidos ustedes como masonería de algunos actos puntuales? Yo en algunos momentos he sentido que la masonería ha sido excluida por miradas, por un predominio de miradas confesionales, digamos, a partir de actores del Estado, claramente. Por ejemplo, señor Jansson, ¿en qué...? Mire, hay un episodio, por ejemplo, que hubo una ordenanza en la Armada que se estableció el almirante Merino sobre excluir o prohibir organizaciones jerarquizadas, ¿no es cierto?, esotéricas, iniciáticas. Eso todavía no está bien resuelto. Eso todavía no está bien resuelto. Se han hecho esfuerzos en el tiempo, pero todavía no está bien resuelto. Eso es para evitar, bueno, él... En el fondo... Él era Buddei y hay una gran presencia Buddei. Claramente había una mirada y había un objetivo. A propósito, usted me dice si la masonería... Sí, hay una mirada. Pero yo creo que también la masonería no ha puesto el tema adecuadamente dentro de... ¿Lo dice como autocrítica también eso? Sí, hay una autocrítica, sí, sí, sí. Sí, sí.